¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy su lucha Ni la entiendo la señal No hay volumen Que no pueda soportar ¡Ay! Un abismo Siempre el mismo Entre los dos de palabras oxidadas Tomás hadas al vacío regaladas Hasta lo oído y creo, no nos viene ni un viento Si no escuchas no pierdo la señal No hay volumen que no puedas soportar No perdimos los de antes, porque antes no existen El recuerdo de un desastre, somos uno en tu vida No perdimos los de antes, porque antes no existen Si no escuchas no pierdo la señal No hay volumen que no puedas soportar No hay volumen que no puedas soportar No hay volumen que no puedas soportar No hay volumen que no puedas soportar